una vez más bienvenidos a nuestro canal aquí mi equipo y yo te compartimos información de valor para tu salud solo te pedimos que te suscribas al canal y compartas y asimismo al final del vídeo siempre te dejaremos un enlace para que descargues una información de valor para ti invitamos pues a que nos acompañes a seguir viendo el vídeo grandes beneficios para la salud del sésamo es cierto que todas las amas de casa están muy familiarizadas con el sésamo una semilla de uso popular en la cocina sin embargo no todos conocen su origen y sus sorprendentes beneficios para la salud la semilla de sésamo fue domesticada por primera vez hace más de 3.000 años lo que la convierte en el cultivo de semillas oleaginosas más antiguo conocido además se encuentra entre las semillas con mayor contenido de aceite con un rico sabor a nuez aunque es un ingrediente popular que se recibe en todo el mundo debemos tener cuidado con esta semilla ya que puede ser un alérgeno grave para algunas personas especialmente para los bebés y los niños se reconoce que la semilla de sésamo es pequeña y liviana con una capa lisa o acanalada al estar bloqueado en una forma diminuta las personas apenas conocen los increíbles beneficios que tiene el sésamo para la salud estas son las razones por las que las semillas de sésamo también se denominan medicina alimentaria 1 prevenir la diabetes según muchos investigadores las semillas de sésamo contienen una gran cantidad de magnesio y otros nutrientes que se utilizan para combatir la diabetes especialmente las semillas de sésamo y especialmente el aceite de sésamo pueden mejorar la productividad del fármaco antidiabético oral glibenclamida en los diabéticos tipo 2 y reducir la glucosa en sangre número 2 reducir la presión arterial como se mencionó anteriormente las semillas de sésamo tienen un efecto en la reducción de la presión arterial en la diabetes tipo 2 gracias al magnesio cargado en las semillas oleaginosas para ser más específicos el aceite de sésamo puede reducir la presión arterial sistólica y diastólica a un nivel normal y al mismo tiempo reducir la pero oxidación de lípidos y el estado antioxidante si bien la presión arterial alta es una preocupación común de muchas personas la presión arterial baja es otra preocupación para el resto para tratamientos naturales lea más en remedios caseros para la presión arterial baja número 3 salud ósea no es necesario presentar pruebas que demuestren los beneficios del calcio para la salud ósea todo el mundo sabe que es un elemento químico esencial que aprovecha el hueso y previene la osteoporosis mientras tanto el sésamo es rico en esta sustancia un puñado de sésamo incluso contiene más calcio que un vaso de leche además el alto contenido de zinc en esta semilla oleaginosa también contribuye a aumentar la densidad mineral ósea lo que hace que el hueso sea mucho más fuerte número 4 prevenir el cáncer utilizado como medicamento alimentario durante mucho tiempo el sésamo ha demostrado su función en la prevención del cáncer las propiedades del anticancer llamado fitato junto con el magnesio forman una combinación maravillosa que permite que el anticancer funcione de manera excelente contra las células cancerosas además el sésamo es el que tiene mayor contenido de fitoesteroles entre todas las semillas lo cual es inevitable en la lucha contra enfermedades graves como leucemia mieloma múltiple cáncer de colon cáncer de pulmón cáncer de mama etcétera número 5 ayuda a la digestión gracias al rico contenido de fibra del sésamo esta oleaginosa es capaz de estimular la salud digestiva y aliviar el estreñimiento para obtener más consejos útiles para mejorar la digestión puede encontrar en remedios caseros para la indigestión número 6 promueve la salud del corazón la función de reducción de la presión arterial del sésamo ayuda en parte a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas además esta maravillosa y diminuta semilla contiene una sustancia llamada sesamol un compuesto antioxidante y antiinflamatorio que es útil para restringir las lesiones ateroscleróticas se recomienda una dieta diaria con sésamo para promover significativamente la salud de su corazón 7 salud de la piel cuando se trata de problemas cutáneos el sésamo se convierte en un excelente remedio para favorecer la producción de colágeno de la piel haciéndola más elástica además el contenido de zinc en el sésamo puede acelerar el proceso de curación de la piel por quemaduras y daños el consumo regular de sésamo todos los días evitará eficazmente el cáncer de piel 8 beneficios para el cabello el sésamo no sólo es beneficioso para la piel sino que también proporciona nutrientes al cuero cabelludo y al cabello lo que hace que el cabello crezca crezca más rápido brillante y hermoso es gracias al complejo de vitamina b e junto con minerales como calcio magnesio fósforo y proteínas presentes en el sésamo 9 salud bucal para demostrar los beneficios integrales el sésamo no sólo trata los problemas relacionados con los huesos el cabello y la piel sino que también funciona como un ingrediente útil para eliminar la placa dental blanquear los dientes y mejorar la salud bucal este aceite funciona tan eficazmente como un enjuague bucal sin efectos secundarios número 10 desastre de la depresión al ajustar el estrés oxidativo nitrosativo y la inflamación las semillas de sésamo ayudan a reducir el dolor y ayudan al estado de ánimo además la calidad de su sueño mejorará considerablemente estátando con las primeras Gracias por ver el video.